Te pido perdón mi esposa adorada Confieso que tengo un amante No puedo ocultar ni quiero callar Es fuerte el amor que yo siento Las quiero a las dos con el corazón Te juro es verdad que no miento Te pido perdón por haber herido Con felonías tus sentimientos Te pido perdón por haber herido Con felonías tus sentimientos No sé si la culpa fue mía tal vez O culpable fue mi destino No sé si la culpa fue mía tal vez O culpable fue mi destino Y que si algún día me has de abandonar La culpa será solo mía Tendré que sufrir, tendré que llorar Que triste será mi vida No sé si la culpa fue mía tal vez O culpable fue mi destino No sé si la culpa fue mía tal vez O culpable fue mi destino Y que si la culpa fue mía tal vez Y que si algún día me has de abandonar La culpa será solo mía Tendré que sufrir, tendré que llorar Que triste será mi vida Tendré que sufrir, tendré que llorar Que triste será mi vida Tendré que sufrir, tendré que llorar No sé si la culpa fue mía tal vez No sé si la culpa fue mía tal vez No sé si la culpa fue mía tal vez Gracias por ver el video No sé si la culpa fue mía tal vez